¡Suscríbete al canal! Y para jugar es un pasote. El mando mola mogollón. Y si tienes cualquier duda de clase, solo tienes que decírselo el mando. Los patos. ¡Pato! Ahora tú tienes el mando. No es un televisor, es el televisor. Están aquí para verlos cuando quieras. Y para jugar es un pasote. El mando mola mogollón. Y si tienes... Estos capítulos cuando quieras. Y hay mucho más. Todos los canales chulos y cualquier duda de clase, solo tienes que decírselo el mando. Los patos. ¡Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¿Quieres ver a Pato y a Eli? Pues mira, esto es muy fácil. Apuntas aquí. Y tienes dos.